Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Menudo fotograma suelo coger para las entradas de estos vídeos. Increíble, en fin, cuántas veces grabas el audio en otro programa, en un móvil o en otro ordenador, por ejemplo, y cuando te pones a editar en DaVinci te das cuenta de que el audio está fatal, que hay trocitos en los que prácticamente no escuchas la voz y momentos en los que se dispara un montón y tienes que bajar el volumen. Eso es un follón, entonces hay una forma muy fácil para normalizar el audio en DaVinci. Normalizar el audio al final lo que intenta hacer el programa es llevarlo al punto máximo en el que no distorsiona, es decir, te iguala el volumen sin que se oiga distorsión. Este sería el volumen que tenemos tal cual en la grabación. Hola soy el profesor Saitama, suscríbete anda que no cuesta nada. Para normalizarlo es tan sencillo como darle al botón derecho y seleccionar la opción normalizar volumen. De las opciones que nos aparecen te recomiendo la segunda. Veremos que esto lo que hace es con un nivel deseado de menos 2 decibelios. Si le damos a normalizar me lo acaba de subir sin distorsión. Vamos a ver ahora qué volumen tiene. Hola soy el profesor Saitama, suscríbete anda que no cuesta nada. Muchísimo mejor. Con este sencillo truco podemos mejorar muchísimo el audio, de esta forma no tendremos esos picos tan altos o momentos en los que prácticamente no se escucha nada. Así que espero que esto te haya servido y en el próximo vídeo vamos a ver cómo quitar el ruido de fondo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!